de los temas con los que se va la semana es la inesperada salida de telemicro del comentarista Geraldino González, hombre ya veterano por no decir legendario de los medios que hizo casa durante muchos años en telemicro hasta un punto de que él llegó a somatizar esa cadena, esa planta televisora, decir telemicro era sinónimo de Geraldino González y viceversa, se dice que fue un asunto que vino estrictamente por el gobierno, yo diría que no puedo creer que Juan Ramón Gómez Díaz sea tan iluso porque ya otros medios en nuestro país que llegaron a estar en una situación privilegiada en cuanto a credibilidad, la perdieron precisamente por caer en el jueguito de hacerle caso al gobierno de turno, quienes están en el palacio terminan siendo más más a la corta que a la larga gente súper sensible, se dice que fue la entrevista a Joel Santos pero yo lo poco que vi ahí no vi nada del otro mundo en verdad porque el tema que se tocó es un tema que está en la palestra pública, ahora bien, Juan Ramón Gómez Díaz sí tiene que tener cuidado porque así como quien no quiere la cosa una vez más sale de relieve que aunque él gane dinero con los medios de comunicación, la realidad es que ese no es el gran negocio de él, aquí en nuestro país es un secreto a voces, aunque muy poca gente lo dice, que el gran negocio de Juan Ramón Gómez Díaz es la construcción y que queda como una especie de herramienta, sus medios de comunicación para lograr grandes contratas con el gobierno, eso es lo que queda, pero hay que decir la verdad, él no es el único que hace eso, Pepín Corripio también ha utilizado sus medios para acorralar, arrodillar a gobernantes y ministros para que a la hora de la verdad, aunque no sea necesariamente el sector de la construcción, pues también los políticos de turno terminen pues complaciendo a ese empresario, no es un asunto de vocación como dice Julio Martínez Pozo, bueno, a quien no le gustaría tener decenas de emisoras de radio, a quien no le gustaría humanamente sentir que las figuras que en las calles la gente admira y algunos hasta los idolatra, son personas a su vez que tienen que arrodillarse ante estos dueños, es decir, en la calle la gente admira al presentador X, pero a la hora de la verdad, esa persona que es querida por cientos de miles, quizás millones de dominicanos, pues saben qué, bueno, pues ese mismo individuo tiene que arrodillarse ante Juan Ramón Gómez Díaz, eso causa placer en términos de psicología del poder, pero Juan Ramón en verdad tiene esos medios no por vocación, los tiene porque son una herramienta, para qué, para disuadir, una herramienta no sólo para pegar y quitar artistas, esa es la parte de la farándula, recordemos las tantas veces que Juan Ramón Gómez Díaz sacó de circulación de todas sus emisoras a diversos artistas, que terminaron, señores, pues teniendo que claudicar, porque es una realidad de que es un poder, ahora, en esa misma línea están, están los políticos que que reconocen el poder y la influencia que tiene a través de Telemicro. Queda como una nebulosa, en verdad, la salida de Geraldino González, que en dado caso, mucho tardaron, tres años, Geraldino tiene tres años dándole cajeta a este gobierno, y caramba, una figura como él, no creo que Juan Ramón Gómez Díaz la haya despedido dándole el tratamiento ordinario que le da a cualquier comediante, porque repito, si Telemicro en materia de opinión se convirtió en un medio influyente, en gran medida se lo debe precisamente a Geraldino González, no hay que ser genio para llegar a concluir que de ser definitiva a su salida, Medios Telemicro sufre un gran revés. Los sábados ahora son de los de don, todo de los sábados te trae un millón, hay dinero que haría en la población, con el millón del sábado, de la dos de don. El agarra cuatro te trae el millón de los sábados, y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana, a sus jugadas de la garra cuatro, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón, y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, lotedón te regala para tu bolsillo un millón. Y es, de los de don. Consulte las bases de la promoción. Otro asunto que quería tocar, que es un tema farandulero, pero hay un aspecto interesante que lo hace trascender. Ustedes conocen a Nati Natacha, que es una artista dominicana, que tiene su vida en el mundo del entretenimiento en Puerto Rico, y que es pareja sentimental del hoy reo Rafi Pina. Un medio local de ese país destapó una nota de voz y una foto íntima de ella a flor de piel, que en teoría, según dicen ellos, se la mandó a una persona que no es su pareja sentimental. Ok, ese es el chisme, ese es el morbo, perfecto. Ahora, ¿por dónde voy yo que es un tema más serio? Caramba, una foto de una persona a flor de piel, sin ropa, con un mensaje íntimo. Pregunta del millón. ¿Cómo rayos ese medio tuvo acceso? ¿Cómo le llegó ese material? ¿Por qué esto se corresponde a la vida íntima, a la vida privada de ese artista? Si usted me pregunta a mí, mi conclusión al tiro, como dicen, es que en verdad la foto se la envió a Rafi Pina por igual la nota de voz erótica, a Rafi Pina, porque ellos tienen el material, pero usted no puede de inmediato asumir que fue a otra persona, porque eso no queda claro. Ahí lo que tenemos es un material que perfectamente, así como ellos dicen que se lo envió a otra pareja, que no era Rafi Pina, yo puedo perfectamente decir, eso fue Rafi Pina que ya se lo envió, y ustedes están haciendo un show con eso. Ahora, mi pregunta, la del millón, la que me interesa, es esta. Hemos llegado a un mundo, entonces, en el cual hasta las infidelidades serán un tema público, de conocimiento de todos, porque caramba. Suponiendo que sea un individuo X, las únicas explicaciones posibles es que le hayan intervenido el celular a ese señor o a ella, no, esa es una, o que fue el mismo quien le hizo llegar el video y la foto al medio. Ahora, una tercera explicación, aún mucho más fuera del cajón, como se dice, y que uno puede plantear a modo especulativo, es la posibilidad de que Rafi Pina quiera desentenderse o desligarse de Nati Natasha, quizás porque huele algo, en fin, sospecha, y fue él mismo quien agarró una foto de ella a él, así como la nota de voz, y se la mandó al medio, para, de allá para acá, justificar, entonces, cualquier ruptura con ella a nivel público. Pero esto último es una posibilidad un poco más bizarra, si se quiere. En todo caso, yo me quedo con lo primero. La preocupación de que incluso este tipo de relaciones que se supone que las partes involucradas anhelan que sean estrictamente secretas, también se traten así como que no ha pasado nada en buen dominicano, en un medio de comunicación. Esa es mi preocupación real. Ese es el punto que se puede someter a debate proteico en este, en este show farandulero de si Nati Natasha le está haciendo no infierno a su presumible pareja sentimental, quien es Rafi Pina, que a este segundo no tiene una fecha concreta de salida de prisión. Eso viene atado a un deber, el derecho viene con un deber atado. Usted no tiene derecho a nada, a nada, si usted no tiene una responsabilidad social como ciudadano. Por eso, cuando usted violenta ese contrato social que tenemos, que son nuestras normas y las leyes, usted pierde su derecho y por eso que se somete a la justicia. Entonces, si usted va a exigir su derecho, usted tiene que venir con una carta de deberes cumplidos, cuando usted tira basura en la calle, usted no tiene derecho a exigir al alcalde que le limpie, porque usted es un sucio. Claro, claro, cuando uno ve que dice, mía Quina, tantas paulas inbornales y que se inundan las calles, ahí es verdad que hay una desidia histórica de las autoridades, pero la basura no la tiran las autoridades. La basura es uno que la va tirando. Correcto, mi abuela. Y ese cúmulo de vainas es uno que lo va haciendo. No, mi abuela decía, la casa más limpia no es la que tú más limpias, la que tú menos ensucia. La que tú más, exactamente. Eso me decía mi abuela. O sea, usted quiere una casa bien limpia, me dice, tú quieres que la casa esté bien limpia, tú quieres que tu habitación esté bien limpia, así ensucia la menos. No hay forma. Porque tú tienes que venir y que limpiara todos los días, echarle agua para arriba y se pille a la pared. No, no, ensucia la poco y tú la vas a limpiar una vez a la semana y va a estar como que está recién limpia. Y la gente no entiende, la gente no comprende que para vivir en sociedad tienes que tener muy claro eso. Tú tienes que, como individuo, como buen ciudadano, debes de cumplir con tus responsabilidades y con tus derechos. Pero la gente a veces piensa que solamente es la autoridad la que te debe de dar esos derechos y tú no hacer absolutamente nada. Este ejemplo que ponías de los policías. El policía, antes de ser policía ciudadano, y si el policía no está capacitado para dirigirte hacia Mario, porque Mario estaba haciendo, no sé, algo sospechoso, esperando una cosa y el policía se dirige a ti de una forma maleducada, de una forma prepotente, arrogante, entonces tú como ciudadano, para tú defenderte eso, entonces ya tú pierdes todo buen comportamiento de un ciudadano. Entonces te empiezas a enfrentar en el tú por tú y entonces viene todo esto que ha sucedido en varios países y aquí que policías matan a ciudadanos o que hay problema, que empiezan a fajarse la autoridad con el ciudadano y entonces la sociedad es un caos. Ya la convivencia en sociedad va a ser imposible y llevamos años en esto en toda América Latina. Pero oye, oye esto, no respetan, no respetan esta gente, porque no todas las feministas son así. Hay feministas, para mí las feministas de los años 70, de los años 60, las que lucharon realmente por una emancipación de la mujer y por justicia verdaderamente que se necesitaba y que hicieron conquistas. No son estas... No iban en contra del hombre. No son estas fundamentales. No iban en contra del hombre, ahora sí. Muchas de ellas no eran fundamentalistas como las de ahora y tampoco como estas minorías que reclaman desaforadamente derechos y cancelan cualquier cosa. Entre ellas, por ejemplo, que esta anécdota lo hace para terminar, a uno de sus ídolos, a quien desde el punto de vista teórico, desde la filosofía, pues sirvió para que para, digamos, sembrar ese marco de libertades que ellos disfrutan hoy. Hablo de Michel Foucault. De Michel Foucault escribió un escritor, valga la redundancia, en unas memorias, que en los años 60 él presenció que Michel Foucault tuvo sexo con uno carajito cuando él vivía, me parece que en Marruecos, y a él, y que él presenció, él conquistando a los muchachitos que eran chiquitos, supuestamente, de 7 a 8 años, y que tenía sexo con ellos en un cementerio. Oye esto, en un cementerio. Óyeme, un periódico, haciendo eco de lo que el tipo hizo, investigó y fue a Marruecos. Y ellos pudieron determinar, ah, los chamaquitos que él enamoraba tenían entre 14 y 16 años. Vamos a decir que son menores de edad, pero no tenían 7 y 8 años. Siguen siendo niños, güey. Está bien, está bien. Pero no lo mismo niño de 7 años que de 14. Y estamos hablando del año 68, 69. Entonces, ¿en qué más mintió? Pero, espérate, pero oye lo otro. Y ahí que está la mentira. Decían que los cementerios son un lugar demasiado sagrado en países islámicos. Y el que osen, ahí es verdad que son camposantos. Ahí no hay tecato. Y el que osen tener sexo, lo hubiera tenido cortado hace rato y lo hubieran guindado. Entonces, era una mentira soberana. Y el artículo, estoy hablando cosas por encimita, porque hace año y medio casi dos de eso. Pero el artículo fue desmontando la falacia, la mentira.